En 2015 y 2016, las exportaciones de petróleo mexicano a España representaron en torno al 60% del flujo comercial, que se compuso también de aparatos y maquinaria mecánica, componentes eléctricos, ópticos y otros. Las exportaciones españolas a México en los dos años recientes se integraron de material eléctrico, componentes de aeronaves, ropa, productos químicos, manufacturas plásticas, bebidas y otros. En tanto, la inversión entre ambos países se ha destacado a partir de finales de los años 90, principalmente al coincidir en esa década con lo que se llamó el desembargo empresarial español a una gran parte de países de América Latina. La Secretaría de Economía de México registra una cifra total de 57.120 millones de dólares entre 1999 y 2016, realizada por unas 5.500 firmas españolas en los sectores financiero, de información, medios de comunicación, industria manufacturera y otros. México se ubicó entre los años 2013 y 2015 como el sexto inversionista extranjero en España, con un monto aproximado de 1.200 millones de dólares en 2014 y casi 1.000 millones de dólares en 2015, con presencia en distintos sectores de la economía española. Desde el año 2000, la cifra de inversión mexicana realizada en España asciende a más 7.000 millones de dólares, de acuerdo con el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y Cooperación. En su visita de Estado a España en 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, analizó con el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, para que la relación económica se fortalezca también con mayor presencia de pequeñas y medianas empresas. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España. Notimex Notimex